¿Me entienden? Pero, discúlpenme hermano, pero con una mente estrecha nosotros andamos queriendo sepultarle las temporadas pasadas a todos y andar recordándole el pasado. Eso lo hace el diablo hermano. ¡Acuérdate! Hace 10 años lo que me hiciste. Oye hermano, renuévese. Renuévese. Puse pantanón a pitillado. Renuévese hermano. Escúchale lo que le estoy diciendo. Si Dios no fuera un Dios de siglos, de temporadas, y un Dios de tiempos, solamente viviríamos en el pasado. Y el pasado tuyo es un pasado de condenación. Imagínense que estuviéramos solo viviendo en el pasado y no teníamos oportunidad de cambiar. ¿Cuántos de ustedes en el pasado hicieron algo que los condenó? ¿Cometieron algún error? Imagínate que Dios no te renueve el tiempo. Entonces, si Dios renueva el tiempo, ¿por qué usted persiste quedarse en el tiempo pasado? Algunos dicen, no es bíblico. Y es hasta satánico. Gente que dice, todo tiempo pasado fue mejor. Eso no es de Dios, hermano. Porque tu presente no es comparado con tu pasado. Y tu futuro es mejor que tu presente. Porque la Biblia dice que la gloria venidera es mayor que la primera. O sea, el futuro de Dios, deja explicártelo, es mejor que el pasado. Lo que Dios tiene por delante es lo extraordinario de Dios. Amén. Amén o no? Amén. Quiero que entre en este lenguaje para poder explicarle lo que va a pasar en el 2020, qué va a suceder y cuál es el mover de Dios para este tiempo. Pero nosotros no podemos ir a, bueno, vamos a vivir un año humano que salga, hermano. No, estamos en una década, entrando en una década muy importante en lo espiritual. Estamos entrando en una década donde nosotros tenemos que ser agentes activos del reino para ver la bendición sobrenatural de Dios. Y eso es lo que espiritualmente, hermano, me tiene y nos tiene con la pastora un poco preocupado. Solo voy a decir con mi corazón abierto aunque me están grabando, pero como en ministerio vemos que algunos, hermano, no están en el mover. No están en el mover del Espíritu para lo que se viene. Y si no estamos en el mover del Espíritu y no estamos entendiendo los tiempos que estamos en la década que entramos y vamos a ver cómo Dios bendice y la bendición va a pasar por el lado de nosotros. ¿Usted quiere perderse la bendición? No. Como cuatro le dijeron no. ¿Usted quiere perderse la bendición? No. ¿Parta por ser obediente? ¿Parta por ser obediente? Le voy a ir hablando algunas cosas para ir entrando en lo fino de Dios pero quiero ponerle un texto de la escritura para que usted entienda lo que yo estoy hablando porque hay gente hablando de gracia hay gente hay gente hablando calamidad hay gente hablando ruina y destrucción y usted va a encontrar gente del mundo y mundanos dentro bueno perdón gente del mundo y otros cristianos dentro de aparentemente de la iglesia del Señor hablando calamidad usted va a encontrar las dos cosas ahora como pastor de esta casa yo le voy a hablar lo que el Espíritu del Señor nos está hablando a nosotros si usted es hijo de esta casa se sujeta a la palabra que nosotros vamos a declarar si usted no es hijo de esta casa y se sujeta a la calamidad al dolor y a la angustia y el 2020 el año de tu fracaso hermano yo lo bendiga y la bendición del Señor le acompaño pero si usted va a estar en 2020 en esta casa se tiene que sujetar a la palabra que el Señor declara a través de sus pastores amén estamos claros o no hay gente que anda viendo en todos lados hay gente que discúlpeme hay personas que van a verse la mano eso no es de Dios usted por ese ejemplo y van a donde el primer tarotista dice le dame la mano el tipo le lee la mano no le gustó se va donde el otro se va donde el otro se va donde el otro y todos le dijeron distinto pero yo me encuentro con hijos de Dios con dos problemas uno que no se alimentan en su casa el primer tipo de persona que no se alimenta de la palabra de la casa por lo tanto está débil y el segundo tipo es de persona el que se alimenta en la casa pero quiere pagar la cuenta en el restaurante al frente no se puede ninguna de las dos si usted tiene casa coma en su casa uno se enferma por andar comiendo en otro lado se lo digo si o no llega enfermo en el agua un día en el lado con el hermano René dice que yo no como en ningún otro lugar que no sea en mi casa un día nos comimos una empanada pero uno dice ya yo esto no he probado puede ser pero cuando uno hace el hábito de comer fuera de la casa fuera de la casa con un mente termina enfermo ya sea enfermo el peso o enfermo el estómago empieza a subir de peso si o no empieza a subir de peso entonces usted coma en su casa hermano espiritualmente sucede lo mismo en lo profético que estamos viviendo usted tiene que decir cuál es la palabra que el señor tiene para nuestro ministerio nuevo tiempo de acuerdo a la realidad y visión del reino no entiendo no entonces usted tiene que comer en la casa tiene que comer en su casa nadie dijo amén pero tiene que comer en su casa tiene que alimentarse entonces gracias a Dios que él se mueve por ciclos tiempo y temporada el domingo voy a explicar más detallado esto pero estamos entrando a la visión 2020 al año 2020 quiero leer un texto para ponerle la base a la escritura de lo que vamos a conversar Jeremías 29 11 Jeremías capítulo 29 versículo 11 Aleluya ¿cuánto creen que la palabra del señor no pasa de moda? el cielo y la tierra pasará más su palabra no pasará ah esto porque el pastor leyó al profeta Jeremías entonces esto no está no tiene nada que ver con el 2020 si estamos esto se escribió 600 años antes de Cristo no hermano la palabra del señor tiene el poder de renovarse renovarse la palabra del señor dice porque yo sé voy a leer mi versión primero y después la de acá dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes hoy el domingo voy a estar hablando de los planes de Dios para el 2020 ¿amén? doctor y por qué no habla del 2019 porque quedan 4 o 5 días hermano tengo que anunciarle lo que viene por delante y se lo voy a comparar con el 2019 a los que obedecieron y a los que no obedecieron para que el 2020 tengan ganas de obedecer ¿amén o no? amén gracias a Dios porque yo sé muy bien los pensamientos o los planes que tengo para ustedes afirma el señor ¿quién lo afirma? el señor y yo me baso en lo que afirma el señor ¿ya? porque ya le dije hay algunos anunciando la destrucción para el 2020 escuche hermano se levante el movimiento que se levante y eso va a pasar en la nación en lo social hay crisis pero la iglesia no está en crisis la iglesia está en victoria la iglesia está en bendición la iglesia está en conquista ¿amén? amén afirma el señor planes de bienestar planes de bienestar ¿cuánto quieren quieren el bienestar de Dios? amén dice planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza yo hoy día quiero hablarte de un futuro bajo una palabra de esperanza el 2020 es tu futuro donde vivirás con la esperanza de ver la gloria de Dios en tu vida en tu casa en tu familia será el año de mayor bendición para tu vida amén entonces este es mi texto base para decir porque yo sé lo pensamiento que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamiento de paz no de mal para daros el fin que esperáis ahora escuche esto nadie puede entrar en un mover del espíritu sin esperar algo yo lo voy a decir como sé y como Dios sabe que alguien está esperando lo de Dios primero su forma de orar no es común y corriente una persona que está esperando de Dios tiene una revolución en su vida de oración en lo privado y en lo público se lo voy a decir con todo mi amor hermanos y ese es mi deber como pastor yo no voy a invitar a otro pastor ni a mi apóstol para que le hable esto se lo voy a hablar yo porque les amo no puede ser cuando nosotros estamos en el mover de la oración por eso después de lo que viene la primera semana de enero que luego se los voy a anunciar todos los jueves del año hasta marzo van a ser jueves de clamor jueves de clamor vamos a entrar en un jueves en nuestra reunión de jueves van a ser jueves de clamor que tenemos que provocar cuando terminemos todos esos jueves de clamor que toda la iglesia sepa clamar en la presencia del Señor no es hermano nosotros no podemos pedirle a un hermano pasa a dirigir la oración y el único que está orando clamando dijo la pastora la pastora empiece y ella está clamando yo estaba en la oficina y dije voy a escuchar y voy a mirar y hermano y algunos súper tan pasivos estoy diciendo el que sabe que Dios tiene tiene que tener está esperando lo que Dios va a hacer va a entrar en un mover de oración en un clamor distinto porque no hay bendición de Dios en una iglesia en un ministerio si no hay clamor si no hay oración si no hay intercesión entonces tenemos que aprender a clamar en la presencia del Señor cuando sé que usted está listo cuando usted llegó a cualquier embrantamiento en el clamor cuando usted llegó a estar postrado naturalmente que significa naturalmente que no tiene que haber alguien diciéndole hermano arrodíllese quebrante si usted empezó a clamar a orar por las almas a orar por su familia a orar por la presencia del Espíritu Santo a orar por el bien de Dios y usted entra en un clamor tan profundo que usted va a quedar quebrantado en la presencia del Señor hasta las lágrimas hermano rendido nadie le va a decir yo todos hermanos llorando imagínense hermano y no se quebrantó no porque estaba delante hermano no adoró el segundo nivel para saber que una persona está expectante de lo divino su nivel de adoración de oración y de adoración tiene que ser transformado nuestra vida de adoración tiene que ser cambiada hermano nosotros tenemos que hacer explotar este cielo cuando adoremos juntos al Señor se dan cuenta que no pueden ni siquiera decir a mí no pueden hermano están atados entonces la semana que viene vamos a hacer algo que les voy a anunciar cuando usted va a quedar completamente liberado para que aprenda a decir amén que significa amén pastor así sea si confirmo creo si a usted no le gusta decir amén como dice la Biblia diga si lo creo yo lo recibo tomo la bendición para mi vida pero diga algo hermano haga algo haga algo que usted demuestre que está expectante amén si o no amén voy a decir algo pero mejor me arrepentí hermano Dios tiene pensamientos de bien amén usted va a escuchar que viene el juicio que está el juicio que la mano de Dios que usted va a hervir en el infierno va a escuchar los infirmes cosas ya antes que empiece a escuchar eso yo me adelanté para decirlo hoy día y el domingo voy a estar predicando lo que el Señor va a hacer en 2020 con su pueblo con su iglesia y Dios tiene pensamientos buenos para que hay tres cosas que van a tener que pasar en nuestra vida o sea no pasar en nuestra vida Dios las va a provocar y cada una de esas cosas van a entrar a llevarnos a nosotros a un nuevo y mayor nivel espiritual tres cosas que Dios va a hacer en 2020 primero hermano quiero indicarle lo siguiente el número 20 en la Biblia todos los números en la Biblia tienen significados el número 20 significa redención redención y la palabra redención significa comprar o adquirir de regreso lo que nos habían robado se lo voy a explicar de nuevo la palabra redención significa comprar o adquirir de regreso lo que nos habían robado comentamos estamos entrando a una década nueva la década del 2020 que se inicia con el año 2020 es una década el año 2020 es una década de restitución donde el Señor va a redimir va a volver a devolvernos lo que la oruga el saltón y el rebontón nos quitaron todo el diablo a ti te quitó y tú perdiste el 2020 va a ser devuelto por el Señor para tu vida para tu casa para tu familia porque el Señor no hace las cosas para hacerlas redención significa que lo que habías perdido el Señor te lo recupera pero aquí viene pero siempre que Dios devuelve devuelve el doble por eso estamos en 2020 es doble doble número 20 doble redención que significa esto que lo que el enemigo te robó por muchos años en esta década pasada el Señor te lo va a devolver pero duplicado lo que te robaron lo que te quitaron lo que el enemigo se quiso ensañar en contra de tu vida después de 2020 el Señor lo traerá de vuelta pero doble bendición hermano diga conmigo yo recibo yo recibo la doble bendición la doble bendición estoy donde sacó eso de la Biblia hermano hay doble bendición en la Biblia hay doble bendición los hijos bajo la promesa de Dios reciben doble bendición amén entonces este usted ha escuchado hablar por ejemplo de lo natural la visión 2020 que significa que una persona tiene visión perfecta yo le quiero decir como eso lo natural lo natural dice el médico dice tiene visión 2020 perfecta que quiere decir eso el que entre en el mover de la redención de Dios de este año Dios ve todas las cosas perfectas y tú vas a mirar desde la visión de Dios y vas a ver lo perfecto de Dios para tu vida lo que antes estaba que era imperfecto que las cosas no salían y no resultaban tú entras este año en un mover del Espíritu Santo donde vas a ver la visión de Dios y la visión de Dios para tu vida es perfecta Dios tiene un propósito para tu vida perfecto este 2020 es el año de la visión de Dios para tu vida la perfección de Dios se va a cumplir en ti iglesia me entiendo no entonces el año de la imaginación para ver como Dios ve y Dios ve perfecto por eso te tienes que ver sano te tienes que ver próspero te tienes que ver bendecido te tienes que ver casado o casado te tienes que ver en el área laboral bendecido económicamente tienes que verte como Dios ve y Dios tiene una visión 2020 Dios ve todas las cosas perfectas oiga pastor yo veo medio nublado Dios no y si usted ve medio nublado reciba vista espiritual para que vea la bendición de Dios hay gente que anda viendo pura calamidad hermano hermano como se viene el 2020 va a ser difícil hoy día pasé por la feria comprando y había en alguno estamos solamente en un descansito y en el marzo se vienen de nuevo las marchas las protestas los saqueos y otros decían si se profetizaban para allá y para acá mientras yo pasaba decía señor estos no son profetas míos quien es mi profeta tu palabra tu palabra dice que tu tienes pensamiento de bien para nosotros que tiene que profetizar usted que el 2020 será el mejor año de tu vida será el año de la mayor bendición para tu casa para tu familia pero usted tiene que aprender a aprender a hacer instrucciones y no se la quise compartir a nadie ni a mi amada se lo dije para que cuando lo recibiera que estuviera tranquila les vamos a complementar a algo que el señor me señaló hace un tiempo atrás más de un año y los que lo hicieron han visto la bendición ¿se acuerdan los doce frutos? Amén y Dios este año me dijo otra cosa que le vamos a incluir y luego se las comparto espero que usted esté preparado espiritualmente para encender Amén entonces ¿qué significa el número 20? Redención Redención Diga conmigo Redención es comprar es comprar o adquirir de regreso lo que nos habían robado esto quiere decir que viene la restitución Dios nos va a restituir escúcheme algo usted perdió algo en estos últimos años 10 años usted perdió algo una casa perdió algo perdió alguna situación perdió algo si ya perdió algo levánteme la mano algo que usted haya dicho esto yo lo perdí yo sé que no vino del Señor que me lo quitó usted lo tiene ya usted lo tiene usted eso cuando yo le diga la otra instrucción lo va a tener anotado lo que perdió ¿me entienden? y ahí al lado le va a poner la doble restitución como usted espera que eso venga de vuelta que en el día del bautismo vamos a terminar esta primera semana de enero de búsqueda con todo lo que la primera semana de enero le vamos a dar el rostro al 2020 no nos vamos a ir de vacaciones hermano como había la primera semana de enero le vamos a dar el rostro al 2020 pero si yo quiero algo espiritual yo tengo que buscarlo de forma espiritual no me va a llegar de otra manera yo lo tengo que buscar orando ayunando ofrendando no va a venir de otra manera congregando ¿se entienden? entonces hermano este 2020 vamos a recibir esa redención ahora hay tres cosas que vienen del trono de Dios que nosotros debemos recibir para haber cumplida la visión 2020 amén para haber cumplida la visión 2020 tienen que venir tres cosas diga conmigo tres cosas que vienen del cielo primero la primera se llama expectación expectación ¿cómo se dice expectación en inglés? ¿espectation? ¿no? ¿sí? por ahí la biblia en inglés dice una persona que tiene expectativa es aquel que sabe lo que quiere la expectativa dentro de estos tres alineamientos que nosotros debemos recibir del cielo para lo que viene en 2020 la expectativa va de la mano de la fe si yo le pido a alguien escríbame los doce frutos para el próximo año y no lo haces porque no tienes fe sencillamente hermano oh pastores que se me olvidó por eso se te olvidó porque la fe te hace estar despierto la falta de fe te hace estar dormido y te quedaste dormido el 2019 y te perdiste doce bendiciones doce bendiciones ahora me decía recibí la bendición que tenías escrita la número no sé cuánto la recibimos ahora en diciembre ella algo que tenía que el ave quería no para ella no sirve para para uno de nuestros hijos escuche esto cuando el señor señala porque la biblia dice creed a Dios estaréis seguros usted está inseguros porque no le está creyendo a Dios escuche pero segundo dice creed a sus profetas y seréis prosperados los profetas somos en la casa los que te damos la palabra si tú no crees a tus padres espirituales la palabra profética que estamos señalando para el 2020 no vas a recibir nada como yo sé que tú crees es porque vas a obedecer lo que el señor te mande a hacer y si primero te manda a hacer los doce frutos por el año y no los hace por mal que usted me diga pastora no cree no crea lo que su pastor le dice ¿me entiendo? yo no estaba tirado atrás en la piscina el año pasado cuando el señor me dijo que fui a la piscina y lo pasé el caballo y el chanchi y todo lo que quiera pero en el momento cuando el señor me habló yo sé el momento preciso que me dijo escriba los doce frutos para cada mes me dio la palabra y me dice que la crea verá la bendición otro día me decía Giovanni pastor yo en noviembre pedí esto al señor en noviembre el señor lo dice ¿me entiendo o no? muchos de ustedes han acercado a donde mi han dicho pastor yo escribí el fruto tanto y el señor me lo dio en el mes tanto ¿por qué? porque la expectativa va de la mano con la fe el que no expecta nada hermano no tiene movimiento y donde está el espíritu del señor hay movimiento hay movimiento hay un mover del espíritu santo ¿me entiende? si usted está viviendo planito y parejito usted no está en el mover del señor en el mover del espíritu están pasando cosas siempre en el mundo de lo espiritual siempre están sucediendo cosas de Dios que traen bendición para tu vida y para mi vida ¿me entiendo o no? Dios está en movimiento hermano usted tiene que tener expectativa ¿qué es lo que Dios va a hacer? y la expectativa es decir señor yo creo que este 2020 va a suceder esto yo creo que va a suceder esto otro yo creo señor que 2020 va a pasar esto señor y usted lo tiene escrito y usted lo ora con fe porque usted tiene expectativa el que no tiene fe no tiene ninguna expectativa no tiene ningún sueño más que ganas de dormir pasa con sueños duerme 4, 6, 7 horas y el otro día sigue con sueños todo el día eso es espiritual hermano usted tiene que tener los sueños del espíritu usted tiene que soñar decir señor yo tengo expectativas que tú vas a hacer algo sobrenatural este 2020 si yo le pregunto a usted hermano tiene expectativa para este 2020 ahora le voy a poner el apellido de esos cuáles son dónde las escribió dónde las tiene cuándo las proclamó cómo está orando por ellas hace cuánto tiempo le dije la expectativa de las almas para el 2020 300 lo dio el señor aquí el número cuando estaba en el altar y esa es mi oración por 300 almas para el 2020 tengo la expectativa que el señor lo hace si yo pienso en lo humano los recursos humanos y es humano no puedo no puedo entrar en el mover del espíritu pero el mover del espíritu me dice entra con la fe y yo te voy a mostrar cómo lo harás cómo lo conquistarás pero tienes que entrar en el mover expectativa hermano eso es lo primero el domingo voy a ampliar esto expectation expectativa usted tiene que estar expectante usted tiene que levantarse el domingo en la mañana y decir yo voy con expectativa porque el señor a través de mi pastor a través de la palabra profética el señor me va a señalar el camino para el 2020 y aquí bajo esa palabra yo voy a caminar yo no necesito ir a visitar al Dayá al Dacá al Tarotista la bruja Dayán no sé qué yo voy a visitar a mi señor a la palabra el señor me habla a través de la palabra y tengo expectativa que este año será el mejor año de mi vida tengo expectativas y usted se empieza a preparar amén o no amén necesitas prácticas primero si usted espera algo nuevo bote todos los cachuregos viejos bote los de una bote los viejos el marido está viejo el marido me lo renueva mande a hacerle un peinado más moderno regalele ropa con más colores póngalo más de la moda pero no lo desecha el marido no pero estamos expectantes de lo nuevo de Dios pero no queremos deshacernos de lo viejo y recuerde que dice la palabra el vino nuevo no se ve no se echa en un hombre viejo lo viejo con lo nuevo no va no se aflanta se lo voy a decir en mi disciculado último que tuve me dijo mi apóstol Marilu que yo no me enojo con ella hermano nada yo me sonrío me duele el corazón pero lo recibo del señor porque cuando todo es solamente para sobarte el lomo y el lomo el lomo no sé si mucho está el señor ahí el señor también está corrigiendo uno tiene que amar la disciplina cuando lo corrige ¿me entiendes? me dijo sabes yo te he escuchado predicar te he escuchado ministrar y tienes una una palabra del señor poderosa me dijo ¿sabes cuál es tu problema? porque tienes una mezcla de la visión que hacías antes con la visión del reino que Dios quiere darte ahora tienes que olvidarte de lo pasado y tienes que hacer la visión que Dios te ha dado para este si tú haces la visión del reino desmultíplica de las especies de árbol de esto lo van a poner ¿ah? ¿me entienden? ¿qué se cree usted apóstol? ¿eso vaya a decir solo a los pastores de Antofagastro que viene a decírmelo a mí? yo sé lo que hago no, hermano concéntrese escuche mire yo le dije amén amén me apóstol voy a trabajar en este tiempo para que todos los viejos que en algún momento sirvió el Señor los renueve completamente para que el Señor te renueve completamente primero tiene que renovarte la mente si no hay renovación de mente seguirás creyendo que estás en lo nuevo pero estando en lo viejo digan al que está al lado deshace lo viejo o menos ¿no? cuando te llega lo nuevo bota lo viejo ¿no? y si lo guardo ¿entienden o no? yo le dije a mi esposo hoy día en la mañana incidencia hermano yo soy ahogado no puedo me llegaron seis poleras nueve y dos camisas harto hermano así que yo dije a mi esposo mañana de mi plaza saco todas las poleras viejas las boto y ahora las nuevas van a ocupar su lugar ¿me entienden o no? pero uno dice no y si lo guardo y si alguna vez funciona y si alguna vez prende de nuevo por obra y gracia prende el equipo de nuevo nunca prendido hermano bótalo porque Dios te queda expectativa expectativa diga conmigo para recibir lo nuevo de Dios debo tener una expectativa pero la expectativa hermano va acompañada de la fe y la fe siempre está puesta a la vista en algo si usted no está esperando nada usted no tiene fe por más que diga que tiene fe ¿qué está esperando? ¿qué está esperando? uno tiene que tener la fe como de los niños crean cuando viene me pasa a mis hijos y yo viene nos piden algo nosotros decimos tienen que orar oren 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 tengan expectativas pero expectativa en Dios y como tienen que orar tienen que orar el Señor bendice a los padres bendice a los padres para que ellos me bendigan y oren con expectativa de que Dios va a cumplir el sueño y el deseo del corazón ¿me entienden? a veces no es el momento que uno dice que fuera hoy día porque Dios dio de décadas de tiempo y Dios es Dios de propósito y Dios lo va a cumplir en su momento en su tiempo en su década Dios tiene señalado algo para usted y para mí amén o no entonces hermanos sin fe no hay expectativa entonces para el domingo 5 de enero de los bautismos ¿por qué lo voy a hacer allí para que no falte nadie? escuché esto usted tiene que llegar con lo que yo le voy a pedir después escrito y ahí usted me va a demostrar su nivel de fe porque el bautismo pasado dije lo mismo y varios me dijeron pastor se me olvidó entonces usted no está en sintonía discúlpeme que se lo diga usted puede ser reverento reventado enseñó a otro abismo apóstol lo que sea pero si usted no hace lo que el pastor de la casa le pide es porque usted no cree que le van a hacer 12 frutos quiero llevar escrito si usted no funciona esto me suena como raro como que fuera la adivinación y cosas extrañas no está en sintonía pero le voy a dar una nueva oportunidad de parte del señor este año el 5 de enero tiene una nueva oportunidad amén le escribí pastor yo recibí la gran mollera me faltaron algunos incluyan 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 sea específico otro viene y yo y no sé yo y escriben su este ya voy a voy a escribir en general nomás ahí las tengo ahí están escribí cuatro cosas pero que lata enero después febrero más hasta diciembre iré a escribir no me van a lata el señor conoce mi necesidad por eso no recibe nada porque es porfiado el señor está diciendo 12 frutos un fruto por mes escríbelo decláralo ora y cree y el otro viene y hace todo al revés no yo no lo voy a hacer así yo lo voy a hacer de esta otra manera y después no ve nada ¿por qué? porque anda haciendo las cosas ah y ahí viene lo que estaba diciendo delante no se me ocurrió en la piscina mientras me bañaba eso ay hermano y qué hace no sé ah bueno esto hace fruto a mí los hermanos crean que hay algo nuevo ¿se entiende o no? lo ven casi pero después de las expectativas usted no puede pasar al segundo nivel si no tuvo expectativas cuando tú creas las expectativas de la mano de la fe viene el segundo nivel que se llama oportunidades el 2020 va a ser un año de oportunidades hay algunos que la oportunidad se les pasa por arriba por el lado por el otro lado y no la agarran nunca ¿sabe por qué? porque desde la génesis del inicio parte mal ¿desde dónde? cuando el pastor te la proclama amén este es el año de la oportunidad yo todavía no veo gente aquí amén yo la tomo la recibo y otro lugar me entusiasma y me iba parando y haciendo lo mismo nosotros super religiosos calmados relajados sí vamos a bromar si es que es el Señor 2020 va a ser el año de tu oportunidad yo no sé cuánto has estado esperando pero esto 2020 se va a dar la oportunidad 2020 va a ser el año de las oportunidades oportunidades que tú ni soñabas ni imaginabas van a venir a ti este es el año que lo profetizo de parte del Señor el año de la redención es el año de las nuevas oportunidades tú vas a tener una nueva oportunidad vas a tener una nueva oportunidad el Señor va a proveer para ti una nueva oportunidad también Dios te la dio pero no nunca gastaste el Espíritu se te pasó la bendición pero el Señor va a decir hoy día yo te voy a dar una nueva oportunidad hubieran cosas que perdiste pero te voy a dar la oportunidad nuevamente para que las puedas recibir las puedas adquirir las puedas vivir en el nombre del Señor este 2020 es el año de las nuevas oportunidades sabe hermano hay gente que ha venido a hablar conmigo y han dado una tremenda no solo de esta iglesia hermano nosotros nos ha tocado decir gente de otros lugares que vienen a orar para que les demos la bendición y cuando eso me pasa yo digo hermano que están con nosotros algunos dejan pasar la bendición y vienen otros de otro lado dicen oren por nosotros bendíganos queremos tener la palabra la unción lo que Dios les ha dado queremos recibirla no lo digo con orgullo o arrogancia lo digo como ejemplo hermano Dios te va a dar la oportunidad de eso y el ejército que me ha dicho sabe me ha sucedido esto pero muy grande para mí lo dejé yo no podía escondir me ha dado un paro hermano pero es fácil lo digo delante del señor fuera mi hijo le doy con el paro es como para decirle cabezón la mega oportunidad Dios te la dio porque Dios cuando te da la oportunidad domina tu nivel de capacidad porque él te va a capacitar ¿entiendes o no? y si hay cosas que tú no eres bueno para hacerlo Dios como te dio a ti la oportunidad te contratas a alguien y te lo pone al lado que haga lo que tú no sabes hacer hay familias que Dios les da oportunidad y se les pasan las oportunidades se les pasan y después nosotros decimos Señor ¿y por qué a mí no me bendices? y me dicen te he dado todas esta y esta oportunidad y no has tomado ninguna ¿por qué? porque no tiene nivel de capacidad el que tiene un nivel de expectativa y la única es la oportunidad sabe que todo lo que es fácil que usted puede hacer humanamente eso te corresponde a ti tu hermano pero cuando tú ves algo que tú dices no esto es muy grande Dios está de tu mente Dios está en el asunto porque Dios siempre lo está impulsando a un desafío mayor lo que nosotros podemos hacer humanamente eso ya lo conquistamos nosotros ¿de qué nos sirve hermano? pero el Señor nos va a dar la oportunidad que va más allá de nuestras acá vaciladas Dios te va a poner en lugares te va a dar contactos divinos oportunidades divinas Dios va a poner gente a tu lado gente que por causa de la unción gente que tú no conocías vendrá a ti por causa de la unción que Dios te ha puesto en tu vida esas personas de parte del cielo te van a bendecir te van a dar una oportunidad te van a abrir una puerta y cuando tú la veas tú vas a acordarte la palabra y decir Señor yo tuve expectativa creía la palabra ahora yo tengo la oportunidad en el nombre del Señor Jesucristo amén apláudale al Señor si lo crees es el año de las oportunidades y por último estoy solo introduciendo cada punto el domingo los voy a desarrollar con power escuchen tercero el 2020 para iniciar la redención debemos seguir las instrucciones divinas expectativa oportunidad instrucciones y aquí hermano quiero ponerle el énfasis escuchen no todos obedecen las instrucciones no todos si el Señor me dice párate de cabeza de cabeza hay que pararse hermano si el Señor me dice no 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 párate de manos es de manos si el Señor dice camina hacia allá y yo te bendeciré camina hacia allá Dios nos dice a la derecha no 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 a la izquierda a la izquierda a la izquierda por fin instrucciones diga conmigo la bendición siempre viene acompañada de instrucciones ahora quien da las instrucciones es el sacerdote parto por la casa es el sacerdote de la casa no cacha una la familia no tiene ninguna expectativa no hay oportunidades y no hay ninguna instrucción el sacerdote el hombre de la casa tiene que escuchar la voz del Espíritu Santo tiene que saber cuáles son las instrucciones del Espíritu si yo me paro y yo digo ¿saben qué? van a hacer lo que yo quiero porque yo quiero que les gusta bueno más de seguro que se me va a revelar más de alguno en la casa pero si yo me paro y le digo a la familia familia después de haber orado buscado al Señor así les dice el Señor esta es la instrucción para la familia cantito para el 2020 esto es lo que Dios tiene para nosotros como familia todos desde la esposa para abajo le van a decir amén te creemos papá mamá papá y mamá te creemos ¿entienden? entonces se levanta sacerdote imagínense yo vengo hermano les traigo la palabra para los 2020 prepárate te vendrá enfermedad de muerte este 2020 lo más seguro que el 80% de tu familia se morirá este año te morirás de hambre ¿cómo te llamas? ¿sí? Francisca vino por primero Francisca bienvenida a la casa del Señor imagínense escucha un mensaje el pastor le dice Francisca este año tu familia va a ser el peor año este año tu hijo se va a enfermar ten cuidado no viene mal Francisca ya andan muchos el evangelio del reino que hablan es de pura muerte destrucción y maldición maldiciendo ¿me entiendes hermano? sacerdote en tu casa bendice a tu familia el 2020 yo te voy a dar una instrucción tú te vas a parar en tu casa vas a reunir tu familia el 31 y antes del abrazo usted le va a profetizar se va a parar y le va a profetizar si no sabe profetizar escríbalo número uno yo vivo con la Carmen Carmen yo te profetizo y lo escribo dice Giovanni y agarra el papel y le profetizan el nombre del Señor yo te profetizo que el 2020 es el año de tu oportunidad es el año de la bendición es el año donde vas a alcanzar esto, esto y esto y le va a profetizar cada sacerdote de su casa le va a profetizar a cada miembro de su familia amén amén el que no lo hace esposa dígame porque estamos en el tercer nivel instrucciones siga las instrucciones ¿por qué no funciona lo que compramos? no leímos las instrucciones era para que durara cinco años no duró un mes ¿por qué? nunca leímos las instrucciones eche el agua tigre le echamos agua helada se quemó la plancha murió la cuestión por decir un ejemplo instrucciones hermano reciba las instrucciones amén o no amén cuando el Señor a través de su pastor ver antes yo le decía la palabra creer a Dios estaréis seguros creer a sus profetas y seréis prosperados sujetese a la palabra amén a la instrucción amén si yo le estoy dando una instrucción de parte del Señor tómela de parte del Señor amén y si yo no le hablo de parte del Señor el Señor me la va a cobrar a mí pero yo tengo que hablar lo que el Señor me dice que yo le hable y el Señor me dice que este 2020 será el año de la redención porque el número 20 y doble 20 significa doble redención el Señor te va a devolver doble lo que el enemigo te ha robado por ellos amén o no amén yo lo creo yo lo creo tengo que tener expectativas tengo que tener saber que Dios me va a dar la oportunidad para ser bendecido pero tengo que escuchar la instrucción de aquí vienen dos instrucciones ya le di una van a ser tres una cada sacerdote del hogar antes del 31 de las 12 que le dé el abrazo y todo lo que usted hace hágalo no deje de hacerlo reúna a la familia y antes que llegue las 12 del día de la noche perdón profetíceme a cada uno de ellos si usted no puede fluir en lo profético usted escríbalo y aunque el hijo sea muy pequeño y usted cree que no lo entiende usted profetícele y declare lo que usted espera porque usted tiene expectativa de un Dios sobrenatural un Dios todopoderoso amén aleluya voy a leer tres textos con este término porque se me pasó la hora hechos 3 5 rápido hechos 3 5 le voy a dar dos instrucciones más se les vaca el pelo poco que les queda algunos y si quiere que Dios no se le haga salir pelo tenga expectativa amén yo soy feliz como estoy sin pelo hay otros que se complejan se complejan por todo lo que estamos acá estamos con la identidad sana 3 5 miren este compadre lo tenía en su vida estaba frito sonado no tenía esperanza miren lo que pasa versículo 5 mi vida dice el hombre este es el el cojo que está en el pórtico de Sanomón el hombre fijó en ellos en la mirada en ellos en los discípulos esperando recibir algo esperando recibir algo si usted entra en 2020 sin expectativa no va a recibir nada usted tiene que esperar recibir algo él miró a los discípulos ¿qué quería? ¿qué quería el hombre? moned quería dinero pero tenía una expectativa miró a los discípulos dijo aquí aquí me salvo el día esto me van a bendecir esto viene un giro de la hora de la oración y los queda mirando con expectativa esperando muchos de nosotros vamos donde el Señor no vamos esperando nada vamos por cumplir a orar por cumplir a orar por cumplir nos obligamos por cumplir pero no venimos con ninguna expectativa entonces el 2020 usted cuando salga de la casa dice a la familia apurémonos porque un minuto tarde que lleguemos nos vamos a perder la bendición tenemos tremenda expectativa para este año Dios va a ser un milagro toda la familia sale con la expectativa de la casa este hombre mira a los discípulos con expectativa esperando pidió los discípulos dijeron mira no tenemos plata nada más lo que tenemos te da por el nombre de Jesús levanta el diablo y los añade ¿por qué? porque tenía una una expectativa apocalipsis 22 aquí viene te voy a dar dos instrucciones que vamos a hacer este año una de ellas yo nunca me había atrevido a hacerlo este año yo lo haré y la iglesia lo hará amén por los que dijeron los que les cuesta creer vamos a escuchar vamos a escuchar nos viene a salir el pastor expectativa hermano tenga expectativa apocalipsis 22 versículo 1 lo voy a leer del 1 al 5 para que lo entendamos esto se lo leí hace como 3 años en la sede luego el ángel me mostró un río de agua de vida claro como el cristal que salía del trono de Dios y del cordero y corría por el centro de la calle principal de la ciudad a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos aquí dice en mi biblia 12 cosechas al año una por mes de aquí yo saqué la palabra que Dios me dijo oren por un fruto de milagro mensual pídanme un milagro al mes yo lo bendeciré escriban de aquí yo lo saqué en mano estaba el árbol de la vida que produce las 12 cosechas del año una por mes y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones por eso cada milagro te provoca una sanidad una bendición sobrenatural dice ya no habrá maldición que no habrá no pongan los frutos me quiero morir y enfermar en octubre yo no leo eso pero yo no voy a orar por una bendición estoy tan mal tan angustiado que me quiero morir se los pido para no viernes al señor pastor ole para que yo me muera porque ya me tienen tonto y estoy horrible no puedo orar por eso solamente puedo orar por cosas de bendición amén no oro por las maldiciones no ya no habrá maldición el trono de dios y del cordero estarán en la ciudad sus siervos lo adorarán como espero durante cada mes adorando a quien al que está en el trono lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente ya no habrá noche no necesitarán luz de lámpara ni de sol porque el señor dios los alumbrará y reinarán por los signos de los signos como puedo una palabra está escrita para un evento profético convertirla en un rema de dios cuando el espíritu santo viene te habla y te dice de esta palabra yo quiero que la hagas real en tu vida yo quiero darte esta es la instrucción segunda hermano 5 de enero usted va a llevar escrito un fruto de bendición por cada mes del año enero un fruto febrero marzo abril mayo junio septiembre noviembre diciembre el 5 de enero los vamos a ungir con aceite en el culto de los bautismos yo voy a llamar a cada uno que viene con sus 12 frutos los vamos a ungir los vamos a ver yo conozco personas que hicieron esto y tienen casa propia en el diablo conozco personas que fueron libres de cosas espirituales que le estaban pasando no de otro ministerio de este ministerio recibo personas que traí recibieron bendiciones materiales porque creyeron se entiende ¿no? entonces usted puede poner en sus 12 frutos algo emocional algo espiritual algo material todo lo que tiene que ver con la bendición de Dios para su vida ¿me entiende? yo en octubre quiero conocer mi principio yo quiero recibir de parte del Señor una dones de sanidad en tal mes que el Señor te lo va a dar ¿amén? tiene que creer una expectativa oportunidad y estamos en el área de instrucciones escuchen nunca lo hemos hecho antes la instrucción que le voy a dar ahora la vamos a recibir también el 5 de enero se lo voy a explicar este año en enero el jueves jueves 2 ya el primero descansó está espectacular está renovado jueves 2 y viernes 3 tenemos 2 días culminamos con el domingo 5 el bautismo vamos a tener 3 días de renovación espiritual para ingresar al 2020 con expectativa con la oportunidad y con las instrucciones divinas vamos a tener 3 instancias 3 reuniones estamos viendo la posibilidad del viernes viernes 3 vamos a traer un predicador de afuera entonces vamos a tener una reunión jueves 2 viernes 3 y terminamos ungiendo toda la instrucción y todo lo que vamos a recibir el domingo 5 ¿me entienden? ahora yo sabré quien tiene expectativa y quien no tiene expectativa el que tenga expectativa va a venir va a venir jueves viernes y el domingo aquí viene la instrucción la primera instrucción es que el 31 cada sacerdote va a profetizar sobre su casa ¿se entiende? ¿no? aprovecha de tomar aceite no del pollo asado sino que de aceite unge la casa el dintel la entrada de la puerta unge su casa y declara la redención para su casa el 2020 ¿me entienden? toda la familia con aceite coloca en el dintel de la puerta de entrada declara la bendición de la redención de Cristo para el 2020 primera instrucción segunda instrucción usted el domingo 5 va a llevar escrito sus 12 frutos sus 12 frutos si llega un hermano lloraré por un hermano hermano ¿me entienden? no vamos a hacer otra reunión otro día el pastor podría ser la otra semana mañana pasándolo ese día va a ser y no va a ser otro día ¿me entienden? va a ser el domingo 5 segunda instrucción tercera instrucción Ezequiel 44 30 yo lo haré con mi sacerdote y usted lo hará con su sacerdote Ezequiel 44 30 vamos a levantar esto no tiene que ver ay quiero aclarar algo hermanos paréntesis se me confundieron mucho hicimos el concilio el concilio el Vaticano II no el concilio de Trento en el 313 se realizó el concilio y nosotros también hicimos un concilio y varios me preguntaron de mi familia entonces llegué a la conclusión que todos ellos les cuesta comprender pero yo soy muy claro de hablar no, no llegué a la conclusión que si más de alguno me preguntó que no entendió es porque no me expliqué bien y voy a aclararlo con esto cada reunión que nosotros tengamos cuando ofrendemos al Señor para sanar a nuestro hermano el ofrendero usted vendrá con su ofrenda la pondrá allí ¿me entiende? cuando usted haga una ofrenda especial de gratitud por lo que Dios le ha bendecido usted va a usar el sobre de ofrenda de gratitud si esa ofrenda de gratitud usted está comprometido con el arriendo usted coloca en la ofrenda de gratitud su nombre y su cantidad para esa ofrenda especial por gratitud para pagar la casa del Señor ¿se entiende? ¿se entiende? no vamos a usar en todas las reuniones ofrenda de gratitud por lo tanto ponemos en el sobre y pasamos no, no, no la ofrenda de gratitud es la ofrenda especial que damos todos los meses al Señor ¿amén? la otra ofrenda la daremos sin sobre ¿me entiende? solo quedamos en sobre la ofrenda de gratitud y los diez el resto tu ofrenda tú la dejas en el ofrenda ¿se entiende? estoy dando instrucción usted quiere ser bendecido ¿no? ¡amén! ¡amén! vamos a ver si es verdad Ezequiel 44 se me perdió Ezequiel aquí está 44 30 dice así también también dígan conmigo también recibirán lo mejor de todas las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten que ustedes presenten ahí me incluye a mí les darán a los sacerdotes para su pan lo mejor de sus masas así mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes amén 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 hermano tercera instrucción el Espíritu Santo me hablo y dice yo lo voy a hacer como pastor y usted lo hará como hijo como discípulo lo hará el 5 de enero usted en forma individual aquí no tiene que ver con la familia el papá en forma individual usted levantará una ofrenda de honra para el sacerdocio de esta casa ¿me entiende hermano? yo antes tenía un sinfín de cosas no voy a hacer esto no 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 el señor tiene un principio para que el pan y la bendición esté en su casa dice así mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes ¿cuándo? porque usted es capaz de honrar a su sacerdotista es capaz de bendecir esa ofrenda no tendrá otro propósito no será para pagarle el agua la luz será una ofrenda de honra para los sacerdotes ¿por qué? porque usted va a asegurar la bendición sobre su casa ¿me entiende? si usted no lo entiende ore y ayune y tenga expectativas y Dios va a declarar sobre tu vida y tu casa oportunidades y aquí se lo voy a hacer mirándolo a la cara y al rostro si usted no entiende los principios espirituales del reino no lo haga pero en segundo lugar no contamina porque yo quiero que el que entiende el principio de la honra yo quiero que esta palabra se le cumpla y esa es la instrucción que me dio el Espíritu Santo doce frutos y la ofrenda de honra para el sacerdote yo haré la mía para mi sacerdote ¿me entienden? y voy a marcar el año 2020 como el año donde personalmente el año de la mayor bendición financiera sobre mi casa porque yo la voy a poner bajo resguardo bajo bendición y bajo la instrucción del cielo para mí ¿amén? entonces se lo dije claro y se lo vuelvo a decir si usted no lo entiende nos recibe revelación no lo haga porque nos hace bendecir pero tampoco contamine a otros no esto no es de Dios no es mal si usted va a creer a lo de Dios crea a lo todo o no crea a nada pero este es el año 2020 donde el Señor te va a restituir todo voy a escuchar este año testimonio y usted va a decir y si yo comparo lo que me redimió el Señor con lo que yo digo tiene comparación porque el Señor te da hermano sobre abundante por eso no estamos diciendo tiene que ser esta cantidad hermano no no eso ya sería humano tiene que ser como tú quieras honrar y bendecir ¿me entiende? si usted me trae un kilo de pan y usted dice y esta es mi honra para usted yo lo amaré con todo mi corazón porque no tiene que ver con un tema de cantidad tiene que ver con un espíritu de aprender a honrar ¿y sabe qué me dijo el Señor? tiene nuevo tiempo que aprende a honrar y la honra empieza por la casa ¡Aleluya! ¡Amén! 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 La honra no empieza por otro lado es sólo bueno para honrar a otros pero los de la casa honramos empiece por su casa y honra ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén, hermano! ¡Hóngase de pie! ¡Amén!